Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a cambiar el disco de la sierra de mano que tengo como sierra de mesa. Bueno, y obviamente lo que vamos a hacer primero, pues es voltear nuestra sierra. Siempre que vayan a manipular una herramienta eléctrica cable, pues hay que desenchufarla o mantenerla desenchufada. Simplemente lo voy a hacer porque este disco ya dio de sí, ya está bastante gastado, hay algunos dientes incluso que ya no tienen filo, y aparte voy a trabajar en estos meses con bastante melamina, entonces voy a cambiar por un disco de más dientes para que los cortes sean más finos. Aquí ya vio cuando armé este tipo de sierra de mesa, pues habrá que le puse aquí unas cuercas mariposas, las cuales están algo apretadas pero no imposibles de quitar inclusive con la mano. Y esto no afecta en el funcionamiento o en la seguridad que le apliqué. Bien, listo amigos, ya los quité y desmontamos de la tabla la sierra. Bien amigos, lo que a continuación voy a hacer, tengo esta llave y esta llave tipo Allen. Si se fijan, aquí tiene estos dos orificios donde entra esta llave que hace palanca y esta llave Allen que entra perfectamente aquí en este tornillo con cabeza y entrada tipo Allen. Entonces, tan sencillo como eso, vamos a quitarlo. De esta lado amigos, notenlo, tenemos un seguro y esto es para que al activarlo nosotros de esta forma, solamente empujando, nuestro disco deje de girar. En este momento, si ustedes notan, está girando. Si yo activo el seguro de esta forma, ahí está, traba. Entonces, ya no vamos a tener ese problema de que siga girando para que podamos quitar nuestro disco. Entonces, vamos a activarlo de esta manera. Ya trabo y metemos la llave Allen aquí. Y listo amigos, ya está este tornillo. Y simplemente con este lo metemos y ya lo aflojamos de esta manera. Entonces, es muy sencillo. Simplemente la guarda la hacemos a un lado. Ya podemos quitar el disco sin ningún problema. Obviamente, como cortamos, pues tiene algo de acerril. Le damos una limpieza rápida. Si ustedes notan, tiene una contra. Estas dos contras son las que abrazan el disco. Esta va primero, de esta forma. Y después, esta abraza el disco. Aquí tenemos, amigos, el disco nuevo. Es de 60 dientes, 7 a 1 cuarto. Esto es algo muy importante. Esas medidas son las que tiene en el eje. En este caso, es de 5 octavos. El disco que traía, al igual, es de 5 octavos. Antes de colocarlo, algo muy importante también. Aquí indica el sentido en el que gira este disco. Si ustedes notan, los dientes deben de girar hacia acá para que pueda ir cortando el material. Si lo colocáramos así, el corte sería al revés. Entonces, cuando gira, simplemente no cortaría. Entonces, vamos a colocar. Colocamos la base que abraza al disco. Ya lo tenemos ahí. Y posteriormente, vamos a colocar el disco. Vamos a colocar el disco. Simplemente de esta forma. Cortemos. Y ya embonó. Posterior a eso, ya colocamos nuestras piezas. La contra que abraza el disco. De esta forma. Y aseguramos con nuestro tornillo. Nota si ahí todavía tiene un poco de juego. Es porque no lo he atornillado aún. Entonces, volvemos a atorarlo con este seguro. Lo activamos. Ya no se mueve. Ya no gira. Entonces, ahora sí, podemos atornillar nuestro disco. Ahí ya atoró. Si lo notaron. Entonces, ahora sí. Desactivamos el seguro. Y ya está funcional nuestro disco. Ahora sí, lo vamos a colocar de nuevo. Vamos a limpiar aquí un poquito. Donde está la base de nuestra sierra. Y listo, amigos. Simplemente vamos a colocarlo. La guarda y listo. Ya lo tenemos ahí. Vamos a colocar bien que quede en la base. Y vamos a empezar a atornillar de nuevo. Ahí ya es con la fuerza de mi mano. Y vamos a voltearla para poder atornillarla. Por abajo, la mariposa. Ahí está. Ya tenemos asegurada. Ahí está. Vamos a calibrarla. Y este disco, al estar nuevo, pues, sabemos que está totalmente recto. De todos modos, no está de más rectificarlo. Y, pues, como ven, ya está en el disco. El corte es fino. No quema. No se mueve. Y, pues, estamos listos. Y listo, amigos. Pues, ya tenemos colocado nuestro nuevo disco. Este, pues, vamos a meterlo a la colección de discos viejitos. Y, pues, espero haya sido de utilidad. A ver, le que es molería ya. Chao.